Hola amores, como se encuentran el día de hoy, espero que todos estén bien en sus casitas al igual que yo Hoy vamos a hacer un video de motivación de limpieza Lo primero que vamos a hacer es limpiar tu cuarto porque cuando te levantas mi amor Si no tiendes tu cama, la casa sigue desarreglada Así que nada, comencemos a limpiar lo que es el colchón después que retiremos todas las sábanas Y aquí la voy a estar limpiando con baking soda Le voy a estar aplicando este baking soda por encima de todo el colchón Lo vamos a dejar reposar por 30 minutos y después lo vamos a retirar con la aspiradora Así que ahora sí, les pongo un poquitico de música para que se me relajen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el video anterior les estuve enseñando donde comprar estas toallitas grove Y también donde comprar este antibacterial que quita un 99.9% los gémenes y las bacterias de todo el hogar Con esto es que yo limpio todos los muebles de mi cuarto y de mi casa ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí como pueden ver se hizo ya de noche Entonces lo que voy a hacer a esta hora Si les cuento que son las 12 y algo de la noche Ustedes no me lo van a creer Pero bueno Ahora voy a estar pintando lo que es la puerta de la casa Ya que muchos me han dicho y me han dado la idea de pintarla de blanco Para que quede mucho mejor De verdad que tuve que esperar a que fuera de noche Porque si lo hago de día La luz del día no me permite firmar Quedan muy oscuros los videos Entonces nada Aquí vamos a complacerlas a todas ustedes Que querían la puerta de blanco ¡Suscríbete al canal! 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 Después de casi ya terminar de limpiar la cocina Entonces voy a hacer es Vamos a limpiar bien el macro huey Vamos a limpiar bien la estufa Ya que se ensucia muchísimo ¿Por qué se ensucia mucho? Porque yo la utilizo todos los días A todas horas Porque tengo que atender a mi familia No sé si alguna de ustedes le pase eso. He visto que muchas chicas me dicen que ya no cocinan tanto o cocinan para varios días, pero bueno, en mi caso es que tengo que estar todos los días trabajando en la cocina, desde que me levando hasta que me acuesto. Por eso mi cocina muchas veces está demasiado regada porque yo tengo que atender a mi familia y hacerles almuerzos, desayunos, meriendas, en fin. Entonces, amores, ya está casi lista la cocina, ya está limpia, me siento bien, ahora sí me siento bien, ya que mi casa está limpia y con mucho olor. Si quieres seguir viendo este tipo de videos, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos. Ahora sí me despido, las quiero mucho con todo mi corazón, Dios me las bendiga y nos vemos, como siempre les digo, en un próximo video. Bye, bye.